Tomo Futbol Store Regresar a la selección mexicana luego de que la convocatoria del mes pasado fuera bloqueada por la Premier League hizo muy feliz a Raúl Jiménez. La razón es que esta será la primera aparición del delantero del Wolverhampton Wanderers después de recuperarse de una grave lesión en la cabeza. La última aparición de Jiménez con México se produjo poco antes de su lesión en noviembre de 2020. En ese momento, marcó un gol en la victoria por 2 a 0 en un amistoso sobre Japón. Estoy feliz de estar de vuelta después de mucho tiempo por problemas de lesiones y no poder rendir. Estamos trabajando para hacer una gran remontada. Nunca esperas lesiones así. Suceden por una razón, pero, siempre tengo la fuerza para volver, dijo Jiménez, informó Gol. El delantero de los Wolves se ha recuperado después de un incidente que amenazó su carrera en la Premier League. En ese momento, chocó con David Luiz contra el Arsenal. Jiménez insistió en que no tenía malos pensamientos para Luis, a pesar de sufrir una fractura de cráneo y un traumatismo craneal severo, y estar fuera de juego durante casi un año. Uno de sus jugadores fue al poste delantero y me pasó por delante. Si no hubiera dado ese paso, no habría saltado hacia atrás. Habría saltado delante de él. Saltó hacia atrás, me atrapó y me soltó. Vaya, tomé al 100% el error de Luis. Él pretendía cabecear el balón. El delantero también admite que su recuerdo del choque aún es borroso. Está tratando de reconstruir los hechos con la ayuda de sus colegas de Wolverhampton. He visto repeticiones del incidente varias veces. Le pregunté a la gente si tenían otras imágenes del incidente. No recuerdo nada. Todo lo que recuerdo es que llegamos al estadio, salí a mirar el campo, fui al vestuario a cambiarme de ropa y luego se apagaron las luces, dijo Jiménez. No recuerdo cuándo comenzó el juego, ni las esquinas y lo que pasó. Recuperé mis sentidos cuando estaba en la ambulancia camino al hospital, pero no recuerdo eso. No recuerdo después la operación, dijo Jiménez. Solo tengo recuerdos de estar en el hospital. Ellos, el equipo médico, me trajeron comida, me impidieron caminar, pero ese, recuerdo, tampoco es mucho, concluyó Jiménez.